Medalla de bronce en el All-Around, oro en salto de caballo y bronce en viga de equilibrio fueron las preseas cosechadas por Mariana Malpica dentro de la gimnasia artística de los Juegos Nacionales CONADE 2021. La integrante del club Levítico Atzacualcos, en su regreso al antiguo Puerto México, se manifestó satisfecha por el resultado conseguido dentro de la categoría 15-16 años. Logro alcanzado en la competencia celebrada en Guadalajara, Jalisco, gracias al trabajo intenso hecho bajo la supervisión del entrenador Julio González. Pues vuelvo muy satisfecha con mi trabajo, la verdad, nunca esperaba una medalla de tercero en viga de equilibrio y tampoco esperaba pasar a finales de barras asimétricas porque desde el 2017 yo no pasaba una final en una Olimpíada Nacional. En salto de caballo sí me lo esperaba obtener algún lugar porque sé que yo soy buena y sé que lo puedo lograr, sí me lo propongo. Por otro lado Malpica, quien también le otorgó a México una plaza para los Juegos Panamericanos Junior, con una excelsa actuación en el Campeonato Panamericano Juvenil, señaló que espera estar en el representativo azteca, que acudirá a la justa con sede en Cali, Colombia. La verdad que no solo fue esfuerzo mío, sino también de mis padres, de mi entrenador, de mis otras compañeras de equipo de México, representando a México y creo que fue un gran trabajo en equipo. No puedo bajar la guardia para quedar todavía en ese equipo para irme a Cali, Colombia, a representar a México y quedemos las cuatro. En el 2018 y 2019, Mariana recolectó metales dorados en la antes llamada Olimpiada Nacional. Enrique Martínez, RTV. Más deportes.